Vino a verme tu olvido Por mi soledad Cuando el tiempo cerraba las puertas Asustado de la oscuridad ¿A dónde llora el rocío? Hoy vino tu olvido Por mi soledad En las bocas de río En el cielo Hoy vino tu olvido Por mi soledad En las bocas de río En las bocas de río En el cielo Que no vuelve más Cuando la luna se nos va Tanto silencio duele más Pero el viento nos limpia el camino Y nunca el destino detiene su andar Hoy vino a verme tu olvido Y aunque no he podido Te voy a olvidar Por el tiempo que fuimos En un mismo lugar Esas huellas Serán las espías Mario Maldonado Jockey del Capo Ganador de la cajera especial En la tarde del Jockey Club Felicitaciones Mario Buenas tardes Se dio el caballo después De tanto Todos los problemas Y por fin dio un triunfo Si Por lo menos Lo compuso un poquito El propietario César El caballo Y el caballo me larga muy bien Hay una suerte Nomás el destino en la carrera Exacto El ganar bien en la carrera ¿Dedicalo Mario? Bueno a toda la barra Especialmente al propietario César Montivero Que confió en mi En darme la monta A ese caballo Y a mis dos hijos La autora y bautista Gracias Mario César Montivero y Matías Aguilar Propietarios del Capo Ganador de la cajera especial En la tarde del Jockey Club Felicitaciones amigo Después de tantas complicaciones Que tuvo el caballo Realmente dio un triunfo Si mira la verdad Que si muy contento No es cierto Un caballo que viene Con mucho trampie No es cierto De Cuando era una cosita Era otra Una contractura La operación de la garganta Bueno gracias a Dios Tuve la suerte Que ahora hizo una buena carrera Y tuve la suerte de ganar De ganar Exactamente ¿Dedica el triunfo? Bueno este triunfo se lo dedico A mi madre que está en el cielo A mi papá A toda la gente A estos pocos chicos Que van a leer tú mismo Y bueno a mis hijos A mi mujer Y bueno a mi hermana Y a mi hermana Y a toda la gente Que siempre anda con nosotros Gracias amigo Que sigan los triunfos Y adiós a todas Gracias a vos Y bueno Y viva mi madre Gracias a ella estoy acá Gracias amigo Bien, bien Monti Muy contentísimo El triunfo de capa La verdad que si Sin palabra Sin palabra Exactamente Dedicale al triunfo Bueno para mi familia Para César O Chango Nada más Gracias amigo Y sigan los triunfos mucho Gracias 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 Y sigan los triunfos